Escuela Bíblica, a la luz de la palabra. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta, a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. El libro de Eclesiastes, Sabiduría Antigua para una Vida Moderna, por Lowell Bruckner Grato el cantico sonará, bellas palabras de vida Muy bien, bueno, estoy recordando ahora por la mañana la sabiduría que tenemos delante de nosotros, sabiduría dada por Dios. Por este capítulo, Dios lo ha puesto en el canon de la escritura, porque todo el mundo necesita saber de la sabiduría que hay en este libro. Bueno, buenos consejos, buenos consejos de parte de Salomón, el rey Salomón, un rey bendecido por Dios en la sabiduría, pues. Esta era su especialidad, este era el ministerio de la sabiduría que atraía a la gente de lejos para escucharle. Bueno, nosotros tenemos el privilegio hoy de ver lo que tenía que decirnos y estamos precisamente en el tema de el hablar. ¿Cómo usar la lengua, pues? Vamos a ver, no es tan fácil, no es un tema sencillo. Pero el rey está cubriendo el tema de hablar cuidadosamente, una expresión cuidadosa, frente a una impulsiva. Incluye el de pronunciar votos en este pasaje. Estamos en capítulo 5 de Ecclesiastes. Versículo 4 dice, Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Buenos consejos. Bien, el único voto bueno es el que es guardado. ¿Cómo necesitamos hoy en día gente que lleve una palabra de valor? A menudo. Una de las escenas en que las promesas valen poco es en una ceremonia de bodas. Justo antes del programa, vi las estadísticas de divorcios en España. 90.000 el año 21 creo que fue. El año 21 casi, casi llega a 90.000 divorcios en España. Bueno, al instante en que se produce un poco de incomodidad o circunstancias desagradables en el matrimonio, los votos pronunciados en la boda son lanzados al viento, en muchos casos, en 90.000 casos, en 21. Acabando por significar poco o nada ante los testigos y sin importar haber sido pronunciados delante de Dios. Dice al predicador, es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Él afirma que cada voto tiene un precio y al que lo pronuncia, antes de hacerlo, tiene que calcular primero el costo. Jesús habló del costo a los que querían ser sus discípulos cuando les dijo, cualquier de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. El voto de seguir a Cristo debemos tomar especialmente en serio porque nos va a costar todo lo que tenemos. Dejó clarísimo el Señor que el discipulado tiene prioridad sobre las relaciones familiares y lo comparó a llevar una cruz en el camino a la ejecución. Esta es la vida cristiana según el Señor. Toma tu cruz, sígueme. Estamos muertos para nosotros mismos y vivos para Dios. Santiago nos enseña que la lengua es una herramienta peligrosa que fácilmente lleva al pecado. ¿Cuánto daño causa? La lengua es un fuego, dice Santiago. Si quieres leer todo el pasaje, está en Santiago capítulo 3, 1 hasta 12. La lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de iniquidad, contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Sigue diciendo ningún hombre puede domar la lengua. Fíjate, ningún hombre, dice, puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Esta es sabiduría. Aunque digas, después de haber hablado, me retracto de todo. ¿Lo hemos pensado? ¿Quisiéramos retractar lo que hemos dicho? Pero en verdad no podemos. Hace poco escuché a un comentarista hablar acerca de los que aprovechan la oportunidad de votar antes de la fecha designada. Hay esta oportunidad en América. No sé cómo es la ley en España sobre eso. A veces después de haber votado, ocurren cosas que hacen que se arrepientan. Algunos incluso pregúntan si pueden retractarse y votar de nuevo. Pero por supuesto, esto es imposible. Como también es retractarse de una palabra desagradable o una declaración falsa. Hablar imprudentemente es pecado y incita la ira de Dios, que trae consecuencias contra los propósitos para nuestras vidas. No permites, dijo el predicador, que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Trae consecuencias. La Biblia nos da ejemplos de los cuales Dios obró por medio de sueños, cambiando de tema. Y yo no seré quien te diga que él nunca usa este medio hoy en día. El profeta Joel profetizó, vuestros ancianos soñarán sueños. Joel 2.28 Siempre doy la cita para que lo busque el que tiene interés, ¿verdad? Sin embargo, las escrituras también demuestran que los sueños pueden ser problemáticos. En eso también hay que usar sabiduría. En versículo 7, sugiere que hay connotaciones negativas cuando los sueños se incrementan. Vamos a ver lo que dice. Estamos en Ecclesiastes capítulo 5, ahora versículo 7. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Bien, significa que los sueños se incrementan, significa que tienen demasiada influencia sobre las decisiones que uno toma. El rey los pone en la misma categoría que está desarrollando en este capítulo. El exceso de palabras. Está hablando de un exceso de sueños. El exceso de palabras y el incremento de sueños contribuyen a un nivel de mentalidad menos sabia y sólida. Esta es la preocupación del rey Salomón en todo el transcurso del libro. Jeremías mostró que los sueños eran la herramienta de los falsos profetas de su día. Y eran vanos, en verdad. Les faltaba el poder de cambiar los corazones de la gente. Dios habló por medio de Jeremías. Jeremías 29, 8. No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños que sueñan. El profeta que tenga un sueño, dice en capítulo 23, el mismo Jeremías 28, o sea, capítulo 23, versículo 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero él que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Sabe qué? En el tiempo de Jeremías ya una gran parte del canon del Antiguo Testamento fue escrito su palabra, la palabra escrita, las escrituras es lo que vale sobre los sueños. Ahora, repito, no por eso estamos diciendo que Dios no puede hablar por sueños, pero cuidado con la cosa de contar todo sueño como si viniera directamente del cielo, porque no es así. Compara los sueños con la palabra y demuestra la superioridad de la palabra. Otra vez, Jeremías, en el siguiente versículo 23, 29. No es mi palabra como fuego y como martillo que despedaza la roca. Sí, la palabra, la escritura es fuerte como un martillo. No cabe duda que Jeremías está diciendo que si los profetas hubieran proclamado la palabra, esta habría hecho una obra purificadora y efectiva en el propósito de romper los corazones de los israelitas. Sus sueños eran vanidad y de hecho engañosos y no debieran causar temor. El predicador dijo, tú, sin embargo, teme a Dios. Versículo 7. Déjeme leer ahora otros versículos hasta el fin del capítulo 8 en adelante. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Con todo, es de beneficio para el país que el rey mantenga cultivado el campo. O agricultura está hablando aquí. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad, dice. El amor al dinero, la abundancia, es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Vamos a ver esto. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Pero la altura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del viento de su madre desnudo, así volverá. Este es el tema principal. Yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. No, no tiene, no me acuerdo el nombre que dan por la túnica que se pone sobre el muerto, ¿verdad? Simbolizando la muerte. Pero dice que no tiene bolsas. Esta túnica no tiene bolsas. Nada lleva el hombre después de la muerte. En sus bolsas. Cuando estas riquezas se pierden, ya lo hemos leído. ¿A dónde estoy ya? Al versículo 16. También este es un grave mal. Que tal como vino, así se irá. Si esta es la vida, qué triste es. Por tanto, qué provecho tenía el que trabaja para el viento. Pero, además, todos los días de su vida comen tinieblas con mucha molestia, enfermedad y enojo. Aquí, lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios le ha dado. Porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Vamos a comentar un poco sobre de esta porción. Empezando con versículo 8. Salomón tiene profundas convicciones sobre la vanidad de las riquezas. ¿Cómo lo expresa, verdad? También fue un tema frecuente en los discursos de Jesús, lo has visto, y en los escritos de Apóstol Pablo. Tanto los que condicen ganancias como los que anhelan tener una buena posición social, son los mismos que por estas mismas características producen la injusticia en el mundo. En el versículo 8, el rey anima al que está oprimido y le advierta de no acusar a Dios por la injusticia que hay en el mundo. No debe estar agobiado por las decisiones de las autoridades de su localidad. Es algo que quizás debemos recordarnos en estos días por la política que hay, ¿verdad? Dice, no debe estar agobiado por las decisiones. Existe un tribunal más alto y con más autoridad al que uno puede apelar. Pero sí, si éste fallara, existe una autoridad más alto aún. Cuando todo falla en el mundo, el creyente puede reposar su caso a los pies del juez celestial, que es infaliblemente justo. Bueno, aquí nos está hablando de no estar tan ocupado con la política que haya en el mundo, porque tenemos un juez en el cielo que es justo. Y si no se arregla todo aquí en la tierra, se arreglará en la eternidad. En la clase pobre de Israel estaban los granjeros. Y aquí el rey había hablado de la agricultura y demostrará el valor de la agricultura. Rico o pobre, cada uno depende de los campos de los granjeros, ¿cierto o no? En esta ocupación puede faltar el prestigio, quizás, pero siempre es la primera. En la lista de ocupaciones que suple las necesidades de todo. Aún el rey, el primer ministro, el presidente, el rey come del campo, dice la palabra de Dios. Sonríe, sonreí, sonreí, a leer una calcomanía en la defensa de una furgoneta pick-up. Eso es lo que decía. Si quieres criticar a los granjeros, no lo hagas con alimento en la boca. Muy bien. Tenemos que, antes de criticar a los granjeros, ¿verdad?, debemos pensar de que hemos comido ahora de sus productos. La agricultura es un oficio honrado y de mucho valor, que produce mucha satisfacción, aun cuando no produce mucha ganancia financiera. A menudo, los jóvenes abandonan la granja familiar, buscando lo que ellos presuponen que es el estado más alto de los habitantes de la ciudad. Sería sabio para ellos considerar los consejos de Pablo a Timoteo. En el primero de Timoteo 6, 8. Si tenemos que comer y con qué cubrimos, con esto estaremos contentos. Muy buenos consejos. Como los granjeros, los apóstoles no estaban incluidos en los escalones más altos de la sociedad. Y en verdad, no gozaban de los ingresos más abundantes. De hecho, justo al contrario, Pablo dijo, comentó en el primero de Corintios 4, 13. Hemos llegado a ser, los apóstoles, hasta ahora, la escoria del mundo y el desecho de todo. El que ama las almas y contribuye al bienestar del hombre interior, conoce una satisfacción que ninguna otra cosa puede traer. Por eso, Pablo aceptó su posición en la sociedad, porque su trabajo le daba una satisfacción y dará eternamente. El que ama el dinero, versículo 10, no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. El rey tira las riquezas y ganancias al basurero de la vanidad. Ha sido comprobado una y otra vez que no existe satisfacción ni alegría en la ganancia material. El apetito que uno puede tener por cualquier cosa terrenal se pierde una vez que lo ha alcanzado. ¿Has notado eso? Y metido en la boca. Con esta frase quiero decir que una vez que posees lo que soñabas tener, pierde su encanto. Acuérdate de esta verdad y te librarás de mucha labor y mucho estrés. Me acuerdo de un dicho que aprendí en México. Escúchalo bien, es sabiduría mexicana aquí. El rico se satisface con un poco más. Piénsalo, piensa un poco. El rico se satisface con un poco más. Y cuando tiene un poco más, ¿con qué se satisface? Con un poco más, con un poco más, con un poco más. En otras palabras, nunca se satisface. Tome el consejo del predicador y cree su afirmación. Perseguir el dinero es vanidad. Qué buenos consejos nos está dando el predicador, ¿verdad? Sabiduría de Dios. Estas cosas no satisfacen. No es que Dios quede quitarnos algo. Nos está guardando para que no entremos en cosas que nos atispasen. Otro principio bajo el sol que comprueba que todo es vanidad es el hecho de que nunca hay suficiente de cualquier cosa. Con el incremento de la producción viene el incremento de los consumidores. Esta afirmación es tan cierta en la pequeña escala familiar como en la gran escala mundial. Es un gran problema demográfico. El sabio rey no pasa por alto ninguna cosa que pueda servir para comprobar su punto de vista, que todo es vanidad. La población del mundo crece de una forma espantosa. Escucha estas estadísticas. De las Naciones Unidas, al empezar el siglo XIX, la tierra tenía un millón de habitantes. En el año 1900 se incrementó a unos a un millón sesenta y cinco mil, mil millones. Si, cientos, sesenta y cincuenta mil. A ver, uno punto sesenta y cinco millones. Desde 1950 hasta 1987 la población se duplicó dentro de treinta y siete años se duplicó la población de 2.5 billones a 5 billones. Al cambiar el milenio existían 5.5 billones, 5.5 billones. Y en 2015 había 7.4 billones de personas sobre la faz de la tierra. Fíjate cómo ha aumentado la población. Por supuesto, donde hay más gente, el problema para alimentarla crece. El productor mismo no puede disfrutar a veces personalmente de su producto, dice Salomón, versículo 11. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así, pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños? Bueno, otra vez, Salomón ensalza las ventajas del labrador pobre. Ocho horas de su tiempo es para dormir. Mientras que hay personas que pagarían generosamente por una buena noche de descanso. Qué valioso es el sueño, el sueño. Bueno, cuando se tumba en la cama, el que ha trabajado duramente, se duerme inmediatamente, aunque quizás ni haya cenado. Dormir toma prioridad sobre la cena a veces. De hecho, duerme mejor que el que ha inflado a comer antes de acostarse. Quizás la indigestión arruina su descanso. Como dice el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador. El rey más próspero de Israel ha desarrollado un argumento fuerte contra la acumulación de riquezas. Está hablando con un fuerte y pesado remordimiento personal al hablar de este tema. Su gran abundancia no le hizo más que daño. Le quitó la moralidad. Le robó la verdadera felicidad de la vida y destruyó su relación con su creador. Nos preguntamos, ¿por qué la gente no puede aprender esta lección? Salomón, de una generación a otra, cierran sus ojos a los buenos valores de la vida. Cierran sus ojos a los consejos y persiguen la ganancia monetaria con todas sus capacidades mentales y físicas. Salomón está intentando alcanzarles y yo quisiera con todo el corazón llevar este libro a todos los hogares en el mundo para que todo el mundo se dé cuenta de estas verdades de Salomón. Todos cometemos errores, pero los de algunos son más drásticos que otros. Algunos apuestan y pierden todo. ¿No es cierto? No solamente para su propio daño, sino causando un devastador efecto en todos los que están cerca de él. Los riesgos son extremadamente costosos y dolorosos. Una lección que cada persona que camina sobre la tierra debe aprender es que su familia es más importante que su negocio. ¿Me has escuchado? Tu familia es más importante que tu negocio. El mal negocio desperdicia el tiempo invertido en él. Uno puede perder negociando el tiempo que podría dar a sus hijos. Cuando es demasiado tarde y los hijos y hijas son adultos, el padre normalmente, más que la madre, sufre por lo que ha perdido. Leemos versículo 14 otra vez. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Estos hablan más del dinero, más de posesiones. Hablan de tiempo. Tiempo perdido en el negocio, ignorando a la familia. Él deja a sus hijos con menos aún que la inseguridad financiera. En el interior de los ojos, en el alma, han perdido lo que hubieran ganado por la contribución de un padre. Un padre contribuye mucho al alma de su hijo. Esta no es la única vez que el rey nos enfrentará con un argumento que nadie puede refutar. Es la lección sobre todas las lecciones lo que sigue aquí. Como la iglesia es la columna y sostiene la verdad, nos dice en Primero de Timoteo 3.15. La iglesia tiene la responsabilidad de predicar este mensaje una y otra vez, buscando todas las maneras posibles de expresarlo e ilustrarlo y avisar con un corazón sinceramente preocupado a cuantas personas sea posible. Citaré esta verdad una vez más en esta parte de la Escritura, en este versículo, versículo 15. Esta es la verdad sobre todas las verdades de la vida humana. Como salió del vientre de su madre, desnudo así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. ¿Cierto o no? ¿Hay un argumento? ¿Alguien quiere discutirlo? No, no, no. No se puede. Lo que hemos ganado en la tierra lo vamos a dejar en la tierra. Este es el argumento definitivo para comprobar que no hay más que vanidad debajo del sol. Todo el fruto de la labor de la vida es dejado atrás, a este lado de la tumba. La desnudez y las manos vacías son la recompensa por todo el esfuerzo. No hay debate contra este hecho. Es una verdad cruel e insensible. Salomón repite esta frase, trabajar para el viento, en versículo 16. Que provecho tiene el que trabaja para el viento. Laborar para nada, una vanidad vacía, sin valor, y que no satisface. Amigo mío, si tú no tienes a Cristo, te voy a decir, a mí no importa. Si tienes una bonita casa y un coche del último modelo, y que tienes dinero en el banco, tú lo vas a dejar todo. Cristo es la posesión sobre todas las posesiones. Y te animo en este momento, pon tu vista en la cruz de Cristo que murió por tus pecados y para darte una vida nueva de satisfacción que podemos disfrutar. Bueno, vamos terminando, creo. Hay dos cosas más que quisiera expresar y terminamos. Salomón dice, habla aquí de un grave mal. Un grave mal. Es una expresión fuerte. Aunque todavía es una subestimación inmensa. No se expresa bien, aún, con estas tres palabras, un grave mal. Ya que las limitaciones del lenguaje humano paralizan la capacidad de expresar una pérdida infinita. Sin embargo, el rey hace un poderoso esfuerzo. Dice, expresa de esta manera, un grave mal. Es como comer en tinieblas. Estamos en versículo 17. Todos los días de su vida come en tinieblas. Con mucha molestia, enfermedad y enojo. No hay luz al final del oscuro túnel. No hay futuro que esperar. Solamente mentiras y engaño. Para seguir adelante, hacia una oscura tumba. Molestia, enfermedad y enojo. Estrés, mal humor, dolor y pena. Son las fuerzas negativas que asolan el ser humano mientras vive. Bien, Ecclesiastes nos presenta un cuadro miserable, cruel e insensible. Si no fuera, porque existe el Evangelio en el mundo. El Evangelio son las buenas nuevas en medio de esta oscuridad. En medio de esta vanidad, algo de valor incalculable es el Evangelio. Si quitamos el Evangelio, si la gente lo ignora y si no lo practicamos, la vida bajo el sol es un grave mal. Sin embargo, donde el Evangelio se predica y es creído y recibido, los beneficios son incalculables. Lo he visto en chicos en el último fin de semana. ¿Cómo se regocijan? En la presencia de Dios. Aunque no estamos hablando de personas ricas, no estamos hablando de personas que tienen muchas ventajas en la vida, pero se gustan porque tienen a Cristo, tienen el Evangelio, sus pecados son perdonados y tienen un propósito para qué vivir. No solamente es removida la vanidad, sino que en su lugar hay placeres infinitos e eternos. Buen lugar para terminar, creo yo. Gracias a Dios por el Evangelio. Y por eso estamos presentando el otro lado. Tenemos que presentarlo para que veamos la vanidad en contraste a todas las riquezas del Evangelio. Señor, qué bueno que podemos terminar así. Cualquier trabajo, cualquier obra que queremos hacer, que sea en el nombre de Cristo y que sea, Señor, inundado en la oración. Que la oración es la manera que podemos llevar nuestras peticiones delante de ti. Tenemos esta garantía por medio de Cristo Jesús, que es la escalera desde la tierra a tu presencia. Van esas palabras ahora, según nos enseña tu palabra. Sana los enfermos como los sanaba cuando andaba en la orilla del mar de Galilea. Ora, Señor Jesús, ten misericordia. Haz esto en muchas personas hoy en día. Demuestra tu poder, oh Dios, además de las muchas necesidades que tenemos espiritualmente, Señor. Ayúdanos en este caminar. Señor, necesitamos de ti. No podemos ausentarnos de tu presencia. Ve con nosotros, divino compañero del camino. Queremos que tú andes con nosotros. Se hace tarde, Señor. Se hace tarde el día, porque se está acabando este día en que vivimos. Y pronto viene la noche en que nadie puede trabajar. Oh, Cristo Jesús, ayúdanos. Mientras que se hace tarde el tiempo, las profecías se cumplen. Y pronto el mundo será inundado en una tribulación como jamás haya visto en toda la historia. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Oh, Dios, el único que nos protege nos puede ayudar. Oh, Dios, haz muchas maravillas. Hoy en día, los hermanos que nos escuchan en sus iglesias donde asisten, oh, Dios, viva su iglesia en estos días. En el nombre de Cristo te pido. Amén. 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 Amén.